¡Vamos a ver cómo están viviendo los jugadores de la U! Esta es la situación en este minuto en el terminal de pasajeros, ahí va el técnico de la U, los muchachos están haciendo lo que se puede, siguen informando sobre retrasos. Pepe Roja está aburrido. Pepe, ¿cómo se está viviendo el retraso? Con tranquilidad, hay que saber esperar, ¿no? Sí, seguro, igual con ganas de estar en Chile rápido. Pero la alegría supera todo. Sí, además. Buena Pepe, ¿nos vemos en Stuttgart o no? No sé, ojalá Dios quiera. Lo sabe todavía. Christopher Antunes, Christopher Antunes de la Sintonía Azul, esta esfera. Malísimo. Haríamos planes para llegar a tener el programa, pero tenés razón. Hay tu latría máxima de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, muy bien, muy bien. Desde el aeropuerto de Asunción, el informe de nuestro retraso y el retraso de la U. Atentos reporteros, porque no hay que irse al aeropuerto de Santiago, no a U. Esperen los tuiteos.